Pero todo es nuevo, aquí hay juegos mecánicos, pero hay muchos juegos nuevos, hay otros que ya vinieron en años pasados y que tuvieron buen éxito, repiten. Se llama el Spin House, se levanta y allá arriba gira, da de cabeza y está padre para que se vengan a subir toda la familia de aquí. Pues mucha seguridad, sí es un riesgo, pero es mucha seguridad, pues uno ya tiene tiempo trabajando en esto. Pero son muy cuidadosos ustedes. Sí, tenemos que tener cuidado para cuidarlos nosotros y también a la gente cuando ya está listo para el ambiente, para la familia que viene a su feria cada año aquí. Tres días. ¿Entre cuántas personas? Entre ocho personas. ¿Qué tan difícil es el trabajo físico? Pues sí, sí es cansado, es pesado. ¿Cuánto les falta? Ahorita aproximadamente un día y medio todavía. ¿Y medio para armarlo? Para armarlo. Claro que sí, todo lleva su detallado y sus precauciones.